El ITEP, el Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán, realiza a lo largo del año diferentes capacitaciones para los distintos sectores productivos de nuestra provincia, porque considera que invertir en el capital humano es sumamente importante, porque esto hace que la empresa crezca. Por eso, a lo largo de este año ya brindó capacitaciones para los empresarios de fruta fina, a los industriales, como así también artesanos y diseñadores. En este espacio los invitamos a conocer mucho más. El ITEP desde sus comienzos y principalmente en estos últimos dos años viene desarrollando una intensa tarea de capacitación en distintos ámbitos, en distintos ámbitos empresariales, tanto a empresas ya constituidas como a emprendedores que recién están iniciando, comenzando su actividad, ideando sus proyectos. La idea es que esta propuesta de capacitación del ITEP llegue a toda la provincia y a todos los sectores. Actualmente estamos capacitando, tanto en el casco céntrico, en lo que sería San Miguel, pero también estamos yendo a localidades del interior. El ITEP no tiene una agenda definida de capacitaciones, sino que la va determinando en función de las necesidades, en función de lo que las empresas, los emprendedores piden, o los propios técnicos del ITEP van determinando que se requiere tal capacitación y las organizamos. El ITEP está participando, por ejemplo, con el IRAM, con Fundación Exportar, a veces con la Federación Económica de Tucumán y con otras instituciones. En este último tiempo se han capacitado en distintos tópicos, en distintas temáticas. Por ejemplo, en el caso del tema calidad, se ha efectuado una capacitación vinculada con una norma específica sobre el uso eficiente de la energía, que ha tenido una gran convocatoria y ha sido organizada por el ITEP en conjunto con el IRAM. Ha habido otras capacitaciones también bastante importantes. El año pasado, en el marco de la Expo Lule 2011, se hizo una capacitación en el tema de exportaciones, sobre cómo dar los primeros pasos para la exportación. Se trajeron técnicos de la Fundación Exportar, que fueron los que dieron la capacitación en esa temática específica. En lo que es la temática del diseño en general, se han hecho workshops de ventas, workshops de marketing, se hizo una capacitación sobre temas tributarios, se hizo una capacitación en el marco del sello del buen diseño. Para nosotros es muy importante todo lo que tiene que ver con la capacitación de los diseñadores que les va a permitir poder perfeccionar sus productos que luego van a ser insertados en este mercado. Desde el observatorio tenemos comprobado que los lazos que se generan en esta clase de talleres producen resultados muy buenos a futuro, no solo porque se enteran de lo que hacen los demás, se enteran de que no están solos, aprenden nuevas herramientas para poder mejorar esos productos que están haciendo, pero también porque pueden coordinarse para empezar a producir algo juntos. Y eso es bastante importante. En lo que es específicamente el programa Creando Oportunidades, el IDEP ha capacitado a más de 300 jóvenes en el año 2011 en distintas temáticas, ventas, costos, análisis de puntos de equilibrio, aspectos vinculados con cómo desarrollar un plan de negocio desde su etapa inicial hasta su desarrollo posterior. Y este año el número se ha incrementado también en el marco del programa Creando Oportunidades, se están capacitando 400 personas, tanto a nivel capital como en el interior. Es un medio muy bueno porque a veces uno no cuenta con el dinero para acercarse a las capacitaciones. A nosotros nos queda la ciudad muy lejos y es difícil económicamente, más que cuando uno ya tiene familia y hijos, es mucho más difícil. Es importante capacitarse porque estando dentro del rubro de tecnología hay innovación constante, hay actualizaciones en todos los sectores y si nos quedamos se queda el desarrollo de la provincia, digamos, así que con estas charlas aportamos nuestro granito de arena para que se generen nuevos proyectos y haya una nueva sinergia emprendedora dentro de lo que es la tecnología en Tucumán. Una de las falencias principales respecto del desarrollo de emprendimiento es que la gente conoce quizás la base productiva de cómo hacer algo, pero no sabe cómo comercializar, a qué mercados puede llegar. Entonces esa tarea ellos la valoran mucho. E incluso cuando presentamos los programas, los distintos programas del IDEP, como puede ser el Fondo de Fomento Productivo o el Programa Provincial de Calidad, de alguna forma también estamos capacitando porque a la gente se les explica, se les enseña cómo desarrollar, cómo hacer los formularios, cuáles son los conceptos fundamentales de oportunidad de mercado o de problemática que desean resolver, conceptos de viabilidad económica, financiera, técnica. Entonces es bastante amplio lo que se le puede brindar a la gente en esta temática. ¿Cuál sería la importancia de estas capacitaciones para el sector empresarial? Y es muy importante, una porque hoy capacitarse es muy costoso y muchas veces no hay capacitaciones específicas en temas puntuales. Entonces cuando nosotros tenemos la demanda del sector empresarial respecto de una temática puntual, apuntamos a buscar un especialista, a buscar a personas que realmente le entienden sobre el tema. No es que nos ponemos a capacitar nosotros, sino que cuando no podemos hacerlo buscamos a las personas más idóneas para realizarlo. Y el IDEP, todas las capacitaciones que realiza son sin costos. Todos los meses hacemos encuentros en las universidades dentro de un ámbito académico para gente relacionada a tecnología, al marketing y al diseño web. El año pasado el IDEP empezó a aportarnos con lo que era el evento en sí y ya desde este año nos está aportando para invitar a expositores de Buenos Aires y traer gente de mejor nivel a nuestras charlas, que genera un aporte importante a lo que son las capacitaciones a nivel local y que nos permite que sea gratuito. Como mensaje final es que el IDEP está abierto a todo tipo de sugerencias y expectativas respecto al tema de capacitación de todos los sectores, tanto emprendedores, empresas o instituciones que requieran del IDEP. A través de algunos de los canales de contacto, sea por vía telefónica, sea a través de la página de internet, ya sea Facebook o mandando un mail al propio IDEP, a algunos de los mails de contacto que están en la página, ellos podrían solicitar una capacitación específica y vemos si está dentro de nuestras posibilidades armarla en el corto plazo o en el mediano plazo.